¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te enamoraron Por eso es que llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy puesto con el alma rota Y ese es un fuerte aplauso aquí para José